Música Rumbo para Durango, al rancho de acá a Titán Se dirige a este muchacho, al que hoy le vengo a cantar Con apenas 19 años, miren que le fue a pasar En acuerdo con su padre, su rancho iba a visitar Y como eran tan unidos, nunca pensó su papá Dijo más tarde te alcanzo, ya no lo pudo lograr Música Porque el maldito destino le dio un golpe Música Carretera Tamazú la presenciaste Música Música Alegría enamorado, muchas pruebas hay por ahí Y montado en su caballo, así lo han de recordar Con la bandalla en la feria siempre le gustó tomar Música Mi querido y respetado, orgullo de su papá Música Ejemplo para su hermano, que nunca lo va a olvidar Música Cristian te dejo un encargo, mi hermanita y mi mamá Música 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 Música